Hola, bienvenido a Leyendo Japón, yo soy Pablo y hoy vamos a ver como tal vez Riz no estaba tan en lo cierto sobre las voces que oyes en tu cabeza. Banana Yoshimoto es tal vez la mujer japonesa dedicada a la escritura más famosa de este lado del charco. Nunca he ocultado mi lejanía con el estilo de la autora, pero he reconocido que es muy buena creando personajes y proyectando emociones. Hoy les quiero hablar de su trabajo más extenso, con casi 350 páginas. Escrita en 1994, Aurita es su cuarta novela, y en ella podemos ver todos los tropos de su escritura. Una mujer protagonista, una historia de amor con dificultades y una pizquita de realismo mágico. Nuestra protagonista es Sakumi, una joven en sus 20 que acaba de sufrir la muerte de su hermana mayor. Esta fue encontrada junto a medicamento para dormir y alcohol, y no se sabe si fue un accidente o un suicidio. Este hecho afecta gravemente a Sakumi, pero afortunadamente sufre un accidente y pierde la memoria. Antes de que ocurriera este accidente, ella comenzó un acercamiento con Ryuchiro, un atractivo modelo y actor que era compañero de trabajo de su infunta hermana. Cuando ella pierde la memoria, se vuelve un tanto más extrovertida, lo cual enamora a Ryuchiro y al final la convierte en su novia. Al mismo tiempo, nuestra protagonista empieza a estrechar la relación con su medio hermano, Yoshio, un niño de 11 años que parece ser que tiene un sexto sentido. Literalmente, siente cuando algo muy bueno o muy malo va a pasar por punzadas en sus emociones. Como forma de renovar ánimos, Ryuchiro invita a su nueva novia y pequeño cuñado a un viaje a Saipan, un destino turístico paradisíaco ubicado en la colonia, digo, Estado Libre y Asociado de las Islas Marianas. Este escenario tropical será donde nuestros tres personajes se van a desarrollar intrapersonalmente e interpersonalmente, regalándonos momentos muy emotivos. Lo que acabo de mencionar es tal vez el gran logro del texto. Como dije, Yoshimoto es una escritora de emociones, y aquí trata los temas de amistad, familia y amor, los cuales probablemente son las mayores preocupaciones de las personas en sus 20 años, que es de seguro el público objetivo de este libro. Siendo quisquilloso, hay una enorme oportunidad perdida en este libro. Ubicar la historia en un lugar tan estrechamente relacionado con la historia japonesa como Saipan, te otorga ciertas responsabilidades. El lugar fue una colonia durante toda la Segunda Guerra Mundial, y nunca se hace mención de esto, ni la relación histórica entre ambas naciones, así que, que chafas. Algo que me sorprende mucho es que no hay una adaptación a una película o drama de esta historia. No sé si es porque crecí viendo telenovelas mexicanas, pero eso de perdí la memoria y después continúo con la historia, se me hace muy de telenovela. Este libro yo lo clasificaría como recomendable, así a secas. No es un mal libro, pero, como les dije, no es muy mi estilo. Pero si a ti te gusta lo que escribe Yoshimoto, te va a encantar de seguro. Y si no, pues es un buen compañero para un largo viaje en transporte público. Este libro lo puedes encontrar en español bajo el sello de la editorial Tuskues. Y si vives en la Ciudad de México, y una vez que pase la pandemia, puedes tomarlo prestado de la Biblioteca Vasconcelos, o de la Biblioteca de nuestros amigos de la Fundación Japón en México. Eso ha sido todo por hoy. Esperamos tus comentarios. ¿Ya leíste este libro? ¿Te gustó o no te gustó? Tú cuéntanos. Igual esperamos tus recomendaciones de libros, ya sean de autores japoneses o de otros países de Asia. Si te gustó este video, regálanos una manita arriba. Suscríbete para más contenido sobre Asia, y no olvides compartir con tus amigos. Nos vemos en la siguiente edición de Leyendo Japón. Yo soy Pablo, y me encuentras en mis redes sociales que aparecen en pantalla y abajo en la descripción. Y no lo olvides, leer es vivir mil vidas en una sola. Matane. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.